Tiene que volver a tirar, tirate de aquí para allá, tirate Tiene que tirar Tiene que tirar Tiene que tirar Hay un pergadillo ahí Tiene que tirar Tiene que tirar No, 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 no. No, pero no te deja para acá, de aquí por allá no. Vamos, aquí estamos a la otra zona. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes qué te quiero? Ajá, no hay que arriesgar, no hay que arriesgar. Aquí estamos en la Sacatera de Rancho Bonito. Ahí con toda la plebe, te vamos a Roney aquí, a Samuel ahí. Vamos a dar un copa ahí. Sí, todos los plebes, todos los plomeros con creceros. Sí, vengan con el campeonato. Con el nudo. Con el hablador. Con el hablador. Habla de todo el mundo a la espalda. Habla de todo el mundo, pero nadie sabe. Aquí ahorita vamos para zona sureste, en la 305, a lo que deja pasar por la 428. Bien. Estamos aquí en el rancho, recuerden que son 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. Ah, no, ah, no. Ah, no, ah, no. no lo puedo creer que este tal suceso como me dicen a mi como se llama este capitulo? que tienen de rio contra mi? tiene la acelerada tiene la acelerada hay peso en el otro lado se siente de rio se siente de rio se siente de rio se siente de rio ¿Qué bro? Aquí está Pachito ¿Cómo le dicen a él? Ahí está Pachito Por allá, por allá ¿Todo está Pachito? No, el mejor no Aquí mejor ve, más recto Caballito Lo grabé, lo grabé Hay una papi, voy a estar bien Por la andar libre Acelo, loco Acelo, acelo Acelo, acelo Acelo, acelo Parate Parate Y acelo Que tiene que parar Veanlo Parate 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 Ya que lo hizo, ya acabo de caer No, no, no Parate Otro, otro, otro no se le nota no se le nota un caballito ahí está subiendo todo todavía pero y 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